Viernes de la segunda semana de Pascua, del Evangelio de Juan 6, 1, 15. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberiades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, Decid a la gente que se sienten en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio, se sentaron. Solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Acabamos de escuchar el relato de la multiplicación de los panes y de los peces que nos cuenta San Juan. Jesús da de comer a la muchedumbre. Pero, primero de todo, tantea a sus discípulos. No hay nada de comer, salvo unos panes y peces que ofrece un muchacho. Pero, ¿qué es eso para tantos? ¿Suficiente? Jesús no necesita más que la aportación o el compartir de uno mismo. Lo que aquel muchacho llevaba para su sustento, lo pone a disposición de todos. Y se obra el milagro. El milagro de la solidaridad. La gente reaccionó ante el ofrecimiento total del muchacho. Tendremos que pensar que el mayor milagro de Jesús no fue multiplicar panes y peces, sino remover las conciencias de aquellas gentes para que compartieran. Y así se repartió la comida, se saciaron, y aún sobraron doce canastos de trozos. Hay una enseñanza inmediata. Cuando se comparte lo que se tiene con el que no tiene, tenemos para todos y aún sobra. El problema del hambre en el mundo no se solucionará nunca hasta que los países que tienen sean capaces de compartir con los que no tienen. Compartir no es negociar, ni endeudar o comerciar. Compartir es poner a disposición del otro lo que yo tengo y aún necesito. Pero esto no vale sólo para el hambre en el mundo. También lo podemos aplicar a la paz, a la cultura, a la salud, al progreso. Está en nuestras manos la posibilidad de cortar tantas diferencias entre la humanidad. Pero también si nos centramos en la vida familiar, o laboral, o vecinal. Por eso la pregunta que hoy me tengo que hacer es, ¿yo qué comparto? O sea, ¿qué necesito y sin embargo lo pongo a disposición de los otros? ¿Qué comparto? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.